Si lo de 442, si lo de la FIFA, el Debes y tal y cual no os había parecido suficiente ridículo, esperaos que todavía hay gente que está dispuesta a luchar por hacer un ridículo todavía más espantoso. En este caso se trata ni más ni menos que de la lista elaborada por la publicación Gol, por la revista Gol, quien ha dejado a Thibaut Courtois fuera ni más ni menos que del top 10 de mejores porteros del mundo y lo coloca en el número 20, el portero del Chelsea. Eduard Mendy está ni más ni menos que el decimoquinto. Yo personalmente, de verdad, a mí esto ya no me parece ninguna casualidad. O sea, que un momento dado una lista de un balón de oro de una publicación pueda dejar fuera a un jugador que visiblemente es de los mejores del mundo, puedo entenderlo. Pero que una tras otra vez dejen a alguien que está siendo tan absolutamente destacado en un equipo como en el Real Madrid que tiene una proyección mundial, a mí esto ya no me parece casualidad. A mí esto es lo que me parece es ni más ni menos que se está llevando a cabo un complot o bien contra el jugador o bien contra el Real Madrid, contra la institución o lo que sea. No puede ser producto de la casualidad que le estén dejando sistemáticamente fuera de todos los rankings a nivel de mejor portero, el ranking para el balón de oro o lo que sea. No me creo que sea casualidad y aquí yo ya empiezo a ver manos negras por todos los sitios. O sea, que cuidado con el tema de Thibaut Courtois que para mí es un tema muy muy caliente y que deberíamos analizar con detenimiento.